El príncipe Guillermo, muy sonriente, llegó bajo las aclamaciones del público a la abadía de Westminster en Londres, acompañado por su hermano y padrino de boda, el príncipe Enrique. Guillermo esperó durante 45 minutos a su novia Kate Middleton antes de contraer matrimonio en una ceremonia religiosa con 1.900 invitados, seguida por unas 2.000 millones de personas en el mundo entero y cientos de miles en las calles de Londres.